¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Tiran esas balas de goma! ¡Están tirando todo contra las mujeres! ¡Contra los compañeros que defendemos toda la vida en los hospitales! ¡Estos tipos se vienen a atender al hospital! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡¿Dónde te vas a atender vos?! ¡A ver, explícame! ¿Quién le va a hacer el parto a tu mujer? ¡A ver! ¡Dónde se van a atender! ¡Dónde se van a atender! ¡Vamos, vamos! ¡Acá estamos siendo reprimidos ilegalmente por toda esta gente que son patoteros de Macri! ¡Y...! ¡Vení! ¡¿Quién está ahí? ... ... ... ... ... ... ¡Mira, Leo! ¡Grabá, compañero! ¡Gabriela! 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 ¡Guarda atrás! ¿Pero por qué lo quiere sacar? ¿Quién es el responsable de este operativo? Señor, ¿quién es el responsable? Quiero saber quién es el responsable. Necesito que me digan... No, hace dos horas que me tiene con esto. Quiere ser responsable. Señor, ¿quién es el responsable? No me toques así, ¿eh? No me toques así, ¿eh? Sacame la mano. Te la parto la cabeza. No me nace porque voy detenido. No me nace, vaya. ¿Quién es el responsable? Quiero saber quién es el responsable. Sí, te agradezco, pero quiero que me digan quién es el responsable. Nada más, lo estoy preguntando bien. Pero no me empujé más. No me empujé, ¿por qué me tocás? Pero lo estamos pidiendo bien, señor. No, pero yo estoy preguntando. No, usted no está pidiendo bien. Me tiraron gas lacrimógeno, eso no es pedir bien. ¿A dónde? Allá adelante. Bueno, vaya reclamación de la mente, acá no le tiro nada. ¿Qué te reías, cobarde? ¿Quién sos? ¿Para qué laburás? ¿Para qué laburás? Volváme el micro, por la colcha de tu mano. Dame el micro. Dame el micro. Ahí te lo damos, ahí te lo damos. Dame el micro. Dame el micro. Dame el micro.